¿Kadilla? 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 ¿Por qué no respondes? ¿Dónde estás? ¿Karjik? ¿Por qué has vuelto tan pronto? ¿Qué ha pasado? Lo vi caminando cerca de la plaza del pueblo y está herido. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta herida? Shaban, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Shaban? ¿Shaban? ¿Shaban, te ha pasado algo? ¡Hijo! ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Tíralo. 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 ¿Has visto a mi hijo? Bien ¿Viste a Shaban? Cálmate El burro está herido Al parecer algo le ha sucedido Ah, tranquila Lo vi cortando leña en la montaña ¿No es así? Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sintió? Si ella lo sabía, será un problema para nosotros No pasará Se cayó y murió No tenemos nada que ver Todo terminó Se convirtió en unidad Toma, Magdi Vamos a asar el cordero Camina Sally ¿Has visto a Shaban? Salí Dime ¿Le ha pasado algo a mi hijo? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Shaban! 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 ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Shaban! ¡Shaban! ¡Responde! ¡Responde a tu madre! ¡Shaban! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Shaban! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Shaban! ¡No! 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 ¡Shaban, hijo mío! ¡Oh, hijo! ¡Hijo! ¡Shaban! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Shaban! ¡Voy contigo, hijo! ¡Oh, Shaban! ¡Shaban! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? Querido, querido hijo, por favor, contéstame, contéstame. ¡Dime algo, hijo! ¡Por favor! ¡Oh, no puede ser! ¡Dios mío! ¡Oh, Shabat! ¡Por favor! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡No! ¡No! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, hijo? ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Levántate! ¡Por favor, hijo! ¡Despierta! 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 ¡Hijo mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¡No es posible! ¡Desearía haber sido yo! ¡No! ¡Oh, hijo mío, querido! ¿Qué te han hecho? ¿Cómo, cómo voy a soportar esto? ¡No! ¡Oh, Dios mío, no! ¡No es posible! ¡Shabat! ¡Shabat ha muerto! ¡No es posible! ¡No! ¡Mi amado hijo se ha ido! ¡Mi amado hijo se ha ido! ¡Y la luz de mis ojos se ha ido! ¡Que Dios te dé paciencia! ¡No es posible! ¡No es posible, señor! ¡No es posible! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo, cómo voy a soportar esto, señor? C-Cadiyah! ¡Cadiyah! ¡Cadiyah! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Cadiyah, despierta! ¡Tráeme cebollas! ¡Cadiyah! ¡Cadiyah! Respóndeme un poco! El Corán Qué pena, murió a una edad temprana Es muy triste, yo solía amar a este chico Vamos, déjame cavar en tu lugar La policía aún no viene, aún no se entera Jefe, dígame Ahora en invierno, ¿es fácil ir de aquí a la ciudad? Pregunto, después de que el joven cayó Me llamaron para escribir un informe Dijeron que lo enterrara Yo amaba a Shaban Nunca lo olvidaré Hoy no podré dormir Oh, Shaban, oh Oh, Shaban, Dios Oh, oh, oh 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 Oh, Shaban Oh, Shaban Oh, Dios, Shaban Le echaré de menos Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina